Los chiles tapan una emergencia No, tío, vamos a matarle al pescador Telles Me he acordado de uno de ellos, tío, que los pescados... Los pescadores andes no los matan hacemos Así que si escuchas a que el otro llega de la supercords A su coça, la campana se汽mó a nuestra De su coça y escérem Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.